¿Cuáles son los aspectos que tienen que ver con la dimensión económica financiera de los delitos de corrupción? Es un aspecto central en la persecución de este tipo de delitos, porque todos tienen esa dimensión. Hay flujos de dinero que son claves a la hora de que los delitos de corrupción acaben corroyendo nuestros sistemas políticos y por tanto un aspecto central para evitar esta corrupción de los sistemas políticos, de la manera en la que tomamos las decisiones colectivas, etc., es desde luego luchar en la persecución de esos flujos del dinero. Es la parte más técnica en la lucha contra la corrupción y por tanto es también la que exige un desarrollo mucho más sofisticado de los mecanismos de lucha contra la corrupción. En ese sentido, la coordinación entre distintos organismos es un aspecto central. Si no hay coordinación, es imposible perseguir delitos que cada vez son más sofisticados. La iniciativa de Eurosocial la valoramos de manera muy positiva desde Greco, desde el Consejo de Europa. Nos parece que, aunque en principio el ámbito latinoamericano no es un ámbito directamente involucrado en Greco, Greco, sin embargo, está abierto no solo a países europeos y por tanto tenemos siempre una inquietud de saber qué está ocurriendo en otras áreas del planeta y especialmente el mundo latinoamericano es un mundo de referencia para nosotros. Greco probablemente es la primera experiencia internacional la que primero se desarrolló. El Consejo de Europa fue el organismo internacional pionero en la lucha contra la corrupción. Aún así tardó mucho. Es un organismo que se crea después de la Segunda Guerra Mundial para luchar por la extensión de los derechos humanos y de la democracia y del Estado de Derecho. Y realmente hasta la mitad de los años 90 no empieza a tomarse en serio la lucha contra la corrupción como uno de los elementos clave para perseguir esos objetivos tradicionales, históricos que explican el surgimiento del Consejo de Europa. A partir de mitad de los años 90 es cuando realmente se pone en marcha todo este tipo de nuevos instrumentos, nuevas políticas. Es un organismo pionero en ese sentido, aunque va muy de la mano de la Organización de Estados Americanos que prácticamente los dos casi al mismo tiempo, hacia el año 1997 cuando empezamos a producir los primeros resultados. Por tanto Greco, que es este mecanismo más especializado en la lucha contra la corrupción dentro del Consejo de Europa, pues es uno de los primeros que se pone en marcha. Hemos acumulado mucho conocimiento en torno a los problemas de corrupción y también mucho conocimiento sobre los problemas de la lucha contra la corrupción. Es decir, luchar contra la corrupción es muy complicado, es muy complicado. No podemos pensar que vamos a derrotar la corrupción de la noche a la mañana y por tanto ser cada vez más conscientes de dónde están las debilidades en los programas de lucha contra la corrupción es un aspecto clave si queremos mejorar el impacto de todo este tipo de programas. No se trata de hacer innovaciones legislativas, eso es la parte más fácil y la que probablemente menos impacto tiene. Por tanto Greco cada vez está girando más hacia los condicionamientos políticos y sociales que explican la corrupción, que explican los intercambios corruptos. Y en ese sentido yo creo que también estamos siendo pioneros un poco en estos organismos internacionales que cada vez hay más dedicados a la lucha contra la corrupción. Creo que somos el único organismo a nivel internacional que ha prestado una atención muy detallada, por ejemplo a un problema absolutamente central que es la financiación de la política y de las campañas electorales. Y en ese sentido vamos acumulando ahí también una serie de conocimientos que están abiertos a todos los demás actores en la lucha contra la corrupción. Gracias. 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 Gracias.